¿Por qué te pedí que si por favor podías venir hasta Villar? Porque del día 17 de octubre me ocurrió un accidente en el trabajo, en el cual inmediatamente mi encargado, Gabriel Morizón, me hizo ir hasta el hospital, me llevó a la ambulancia de la localidad de Villar, donde fui muy bien atendido en el hospital, pero hasta la fecha no tuve ninguna respuesta sobre la ART, donde después de 7 días volví a verlo al señor Juan Carlos Cepeda y él me comunicó que a partir de ese día iba a hacer la denuncia, en el cual tengo los papeles acá en la mano, pero ya pasaron 16 días y hasta el día de hoy nadie me sabe responder nada. Llamo a la casa de mi encargado, me dice que llama a la acera, que me van a llamar, volví a ir a la casa de mi encargado ayer a la tarde y parece que me tengo que mover yo porque en el hospital no debe haber personal administrativo, todos los papeles administrativos, llevarlo al municipio, del municipio al hospital de nuevo, lo hice yo. Así que le pido a las autoridades que están en este momento, si por favor se pueden acercar a mi casa o acercar al ART para que me curen el pie. Yo no pido nada, simplemente me quiero curar. Tuve un accidente en el trabajo y no sé lo que tengo, porque el doctor Parmeiro me está pidiendo una resonancia magnética, la cual hasta ahora nadie me ha citado para hacerla, y una interconsulta con un cirujano para ver sobre qué se trata el accidente que tengo en el pie. Yo necesito hacerme los estudios para saber qué es lo que tengo, a mí la rodilla me duele mucho, siento que tengo los tendones así como encogidos, inflamados, no puedo pisar, tuve que alquilar unas muletas para poder trasladarme, porque no me puedo trasladar solo. Y bueno, simplemente pido eso, que alguien de la municipalidad, de los que estén encargados del ART, me llamen al lugar del ART para que me pueda yo tratar, porque están hablando muchas cosas que están haciendo, que hicimos esto muy lindo, que hicimos aquello, pero yo no veo que hicieron nada lindo. Al contrario, acá estamos, yo no vengo a hacer política, pero acá estamos igual que antes. En el trabajo estamos igual, con falta de indumentaria, con falta de herramienta, con un montón de falta, que en el momento que usted quiera yo lo invito a que se acerque, y lo visitamos y vemos las cosas que están sucediendo. Los faltantes son las herramientas que no tenemos, los vehículos que están totalmente destruidos, que no se pueden subir. Por ejemplo, cuando llueve mucho, yo tengo compañeros que trabajan desde la mañana hasta la noche. Hacen el turno de mañana, vuelven a trabajar a la tarde, y a la noche vuelven a juntar residuos para poder llegar a fin de mes. Y así todo no les alcanza para vivir. Y las herramientas que faltan son todas herramientas de trabajo. Acá no han venido nada más que a dar una vuelta por acá, a ver si hay una fiestita, a ver qué es lo que pueden hacer. Pero después, con el trabajador, no hicieron nada. El corralón lo han mudado hace más o menos unos 3, 4 meses, en el cual estamos en un corralón que está igual o peor que el que estábamos, porque por lo menos el que estábamos teníamos luz, teníamos agua, teníamos un baño que no funcionaba muy bien, pero bueno, funcionaba. Hoy tenemos un baño en el cual tenemos que ir a pedirle el agua al vecino, al padre de nuestro encargado, que nos tira una manguera. Estamos enganchados desde la luz. Hay mucha falencia en el corralón. Los vehículos están totalmente destruidos. No hay alguien que se ocupe realmente de decir, bueno, vamos a empezar por esto o por aquello. Lamentablemente no hay nada. En este momento estamos con el sindicato municipal. Estamos, digo, entre comillas. El sindicato municipal nunca se acercó, inclusive el día que nos trasladaron, le avisamos porque a nosotros nadie nos avisó que nos iban a trasladar, que nos iban a trasladar a otro corralón. No, simplemente vinieron, aparecimos una mañana al lugar de trabajo y estaba vacío. No que nos mudamos a tal lugar. Bueno, ese día paramos todos, vinieron autoridades del municipio y nosotros nos negábamos a ir, nos dijeron que no, que era mejor, pero a lo mejor no fue mejor, fue peor, porque le vuelvo a reiterar, no tenemos baño, no tenemos agua, estamos enganchados de la luz. Y eso creo que las autoridades municipales lo deben saber. Entonces nosotros queremos trabajar dignamente, como corresponde. No les pedimos nada, no pedimos cargo, no pedimos nada. Simplemente pedimos trabajar, pero con la herramienta que nos corresponde.